Apenas hace unos cuantos días se llevaron a cabo los Game Awards 2019, y con este evento también hubo una que otra sorpresa dando unos cuantos pasos para asomarse y mostrarnos una idea de lo que va a llegar próximamente. Quizá una de las que más nos interesó además del juego del año fue la del anuncio acompañado con un breve teaser de Halo Infinite, lo que será la nueva consola de Xbox llamada Xbox Series X o Series X. Sí, la verdad es que las reacciones fueron bastante variadas, los memes no se hicieron esperar, la verdad algunos bastante buenos, pero creo que en general la forma de la consola no ha sido del desagrado de la gente, sino en general creo que ha sido una respuesta positiva hasta el momento. Yo personalmente estuve transmitiendo el evento de los Game Awards 2019 y de hecho digamos que tuve un pequeño problema al momento de que estaba mostrándose el anuncio de la nueva consola. Básicamente se me pasmó la PC en ese momento y desafortunadamente no pudimos presenciar el anuncio de la nueva consola Xbox junto con el teaser, breve teaser, de Halo Infinite. Oh vaya desgracia amigos, vaya desgracia. Sin embargo eventualmente pues pudimos volver al stream sin problemas y ahora sí, pudimos presenciar el anuncio de la nueva consola sin complicaciones, aunque bueno, tuvimos que regresarlo un poco al stream. Y básicamente esa fue mi reacción, mi reacción a la nueva consola de Xbox y a lo que básicamente no mostró nada de Halo Infinite, pero bueno, era para promocionar la nueva consola de hecho, el render y todas las capacidades que puede tener el nuevo sistema de Xbox. Y sí, irónicamente y literalmente ahora sí es una caja, una caja X, una caja con un X, ¿entienden? Vamos a ver, la forma de la consola es algo diferente al resto de consolas que se han presentado con anterioridad los tiempos pasados. Es decir, las consolas anteriores también eran como una caja y de hecho también los modelos de Play y de Nintendo también lo han sido de cierta manera, pero esta tenía algo diferente. De hecho, incluso si lo pensamos bien, la Xbox One X y el Xbox One FAT normal también eran una caja. Realmente creo que Xbox siempre ha querido hacer ese concepto de la caja para sus consolas. En primera instancia, lo primero que pensé en el momento de ver la consola es que parecía un gabinete de PC. Incluso mostró lo que parece que será la ventilación de la consola, la cual vendrá desde arriba, o bueno, al menos desde ahí saldrá expulsado todo el aire caliente. Creo que la verdad sí está algo justificado, porque lo poco que sabemos de las consolas es que contarán con RTX. Este diseño que ya ha causado también algo de expectativa y también unos cuantos memes. Además, si no mal recuerdo, creo que ya habían dicho que esta nueva consola sería 4 o 5 veces más potente que la Xbox One X actual. Y me imagino que el PlayStation 5 estará pues al mismo nivel. Además de que seguramente traerá 16 GB de RAM como mínimo y sabemos que traerá una SSD para ya, compensar esos grandes tiempos de carga que siempre tienen las consolas. Yo, por como lo veo, me imagino que este diseño está enfocado más que nada a disepar todo el calor que van a generar dichos componentes. Me imagino que con este concepto de ser la consola más poderosa nuevamente, quieren evitar los problemas que tenían anteriormente con la reducción de cuadros por segundo y también la limitación de la resolución. En realidad siento que no puedo opinar mucho, pues no se ha revelado más allá del render conceptual de la consola. Es decir, ya sabemos cómo va a ser, pero no sabemos cómo va a correr, ni tampoco qué juegos van a venir, excepto por Halo Infinite. Aunque, bueno, si tengo que dar mi opinión, diría que el diseño es algo extravagante, no es malo, si es muy cuadrado evidentemente. Pero creo que en general está bien porque lo que va a necesitar es cumplir las funciones que está prometiendo, la del poder y sobre todo disipar todo ese calor. Aunque si lo pensamos objetivamente, pues realmente este concepto sí encaja con la marca de Xbox, ¿no? Como dije anteriormente, una caja con una X. Me imagino que en general todos los creativos, diseñadores y el departamento de arte involucrado, pues quisieron simplificarlo de esta manera. Además, claro, de los ingenieros que tenían que adaptar todo este sistema para que fuera viable. Quizá las consolas no tengan que ser tan pequeñas, puesto que esto terminaría por limitar ciertas cuestiones del rendimiento. Pero de hecho, si nos fijamos un poco en la escala del control con la consola, al menos en la imagen conceptual que tenemos, podemos darnos cuenta de que la consola no sería tan grande quizá como pensamos. Al menos no como un refrigerador. Pero hey, las risas no faltaron, ¿no? Bueno, sea como sea, la realidad es que todavía es un poco temprano para dar un veredicto final. Sobre todo porque PlayStation 5 no ha revelado oficialmente cómo será su consola. Y aunque en el caso de la PlayStation 5 ya se ve filtrado un posible kit de desarrollo, no está totalmente confirmado que así vaya a ser la consola en general. Sin embargo, ya con esto podemos darnos una idea de que las consolas serán un poco anchas para esta generación, pero igual no necesariamente tan grandes como lo es un gabinete de PC. Igualmente, si nos fijamos en la línea de diseño de las consolas de PlayStation, sabemos que tenían una tendencia marcada a partir del PlayStation 2 y el PlayStation 3. El acabado que tuvo al final el Play 4 fue elogiado por muchos de los gamers, ya que era estéticamente más bonita que la Xbox. Podríamos determinar que quizá el PlayStation 5 intentará no salirse tanto de ese concepto de diseño, pero a la vez no será tan pequeño como el anterior, sino que también tendrá las mismas capacidades que el nuevo Xbox y por lo tanto podría ser algo grande. No tan grande, pero sí, similar. Por cierto, que el control es casi el mismo, pero tiene un botón extra que parece tener la función de compartir. O eso creo. Oh, y sobra decir que ya se ha confirmado que este sistema está enfocado a tener una tasa de refrescamiento de 120 Hz para mayor fluidez en la imagen. Así que bueno, díganme ustedes qué es lo que opinan al respecto, amigos. Evidentemente todavía queda más información por revisar y descubrir. No será sino hasta el siguiente año que comenzaremos a desmenuzarlo todo poco a poco y tendremos más datos oficiales junto a otras cosas. Quién sabe, incluso ya hasta gameplays o posibles betas. Se avecina una nueva etapa y una nueva generación de consolas. Habrá que ver cómo comienza todo esto próximamente. Bueno, pues esta fue mi breve reseña y mi reacción a la filtración de Halo Infinite y a la nueva consola de Xbox. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.